Se conoció en Chile por primera vez el testimonio de la autora, material de un violento crimen y descuarticiamiento en contra de su pareja y profesor identificado como Nibaldo Villegas, un delito que impactó a todo el país. La mujer, identificada como Joana Hernández, está detenida desde el año 2018, al ser condenada a un mínimo de 40 años de presidio por el delito de parricidio en contra del docente. El crimen lo cometió junto a Francisco Silva, su cómplice, quien tiene que pasar 20 años tras las rejas. Joana y Nibaldo se conocieron cuando ella tenía 23 años y estaba ella terminando sus estudios. En diciembre del año 2009 decidieron consolidar su relación, luego de que Joana se alejara de su esposo con el que se unió cuando tenía ella 15 años. De esa manera iniciaron la proyección de iniciar una familia. El crimen como tal tuvo su origen el 10 de agosto del año 2018, cuando Hernández contactó a Villegas para celebrar su cumpleaños en el hogar de este ubicado en la localidad de Peña Blanca, en la quinta región de Chile. En ese tiempo Joana había iniciado una relación con Silva y 10 días antes del parricidio, ambos iniciaron la planificación del asesinato, aunque ellos dicen que nada se planificó y se inculpan mutuamente. La indagación policial y judicial confirmó que ambos mienten y que todo fue milimétricamente organizado. En esa jornada de cumpleaños, Joana llegó con sushis y una malta con huevo, además de una dosis de clonazepam para dopar al profesor. Nibaldo en 10 minutos ya no coordinaba, se quedaba dormido con un sushi en la boca. Yo se lo saqué para que no se fuera a ahogar, dijo Hernández. Una vez drogado el profesor, Francisco ingresó a la casa, se cambió de ropa y se puso una vestimenta negra. Tras eso, el cómplice fue en dirección a la pieza donde estaba Nibaldo, cargando un cuchillo para descuartizar. Ya perpetrado el crimen, ambos cargaron el cuerpo para ingresarlo a un automóvil, para luego ir a un servicio centro de la localidad de Quilpue, en la quinta región de Chile, para sacar dinero desde un cajero automático usando una cuenta bancaria de la víctima. Allí, Francisco hizo un giro de 35 mil pesos. Allí, la investigación asegura que Francisco y Joana prendieron una fogata para quemar algunos restos de Nibaldo y sus vestimentas. Dos días después, la búsqueda de la víctima era total y la pareja regresó a este lugar para arrojar los restos al mar. El 15 de julio del año 2018, un grupo de turistas a bordo de un bote descubrieron restos de Nibaldo Villegas flotando en el mar. Joana cuenta, ahí me desmayé, quedé mal, dije que era el cuerpo de él. Horas después, Francisco y Joana fueron detenidos. El fiscal José Miguel, su viable, cerró que ambos son asesinos. Joana Hernández, por el vínculo de matrimonio, un reproche mayor, porque es una conducta que se llama parricidio. Respecto a Francisco Silva, actuando alevosamente, es un homicidio calificado. Certeza jurídica. Ambos son los autores y asesinos. Ambos mintieron ante la fiscalía y el tribunal. Y respecto a ello, se les pudo condenar. ¿Y tú qué opinas acerca de este caso? Déjanos tu opinión en comentarios. Síguenos para más contenido.